Al menos 15 escuelas secundarias porteñas levantaron las tomas. La medida de protesta que lleva casi un mes, pero en el medio del conflicto se avizora una nueva marcha al Ministerio de Educación y también una nueva reunión el próximo lunes con las autoridades educativas porteñas. El Carlos Pellegrini, el colegio, es uno de los que depuso la medida. Por eso estamos con Laura Maiocchi. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Aquí con esta lluvia y casi este temporal anunciando lo que va a ser la marcha en minutos. Entonces, nada más de esta escuela superior, Carlos Pellegrini, como bien decías, una de las 15 escuelas de las 29 que estaban tomadas desde hace un mes y una semana. Exactamente, ya se acaban de abrir las puertas, se están abriendo las ventanas. Gran cantidad del alumnado están aquí saliendo desde estas escalinatas. Escuela que estaba tomada y que a partir de las horas del mediodía ya comienza a abrir sus puertas para comenzar a caminar rumbo al Palacio Pisurno, aquí apenas a una cuadra nada más, y realizar este recorrido a partir de las 14 horas, que tendrá como final, claro, el Ministerio de Educación porteño, allí en el Bajo Porteño. Irán por Rodríguez Peña, irán caminando y también convocando a más escuelas y más manifestantes, es decir, alumnos que están deponiendo las tomas como etapa diferente, dicen ellos, para seguir y continuar el reclamo, continuar, ellos dicen, esta lucha, pero por otros medios. Lo cierto es que tomarán por la avenida 9 de Julio, tomarán Diagonal Norte y finalmente allí Paseo Colón al 255. Recordemos que a partir de las primeras horas de la mañana, algunos de los chicos salían, representantes del centro de estudiantes, hasta este mediodía también, para avisar de qué manera iban a ir llevando esta marcha, esta convocatoria, para tratar de tener un contacto, decían ellos, con las autoridades porteñas de la cartera educativa. Van a pedir una prórroga, van a pedir alguno de los puntos que los mantuvo en vilo, que mantuvo en vilo a la educación durante estas semanas, este mes y una semana, pero dicen ellos que van a centrarse no solamente en escuchar, sino en tratar de ser escuchados cuando estén ante la titular de la cartera educativa, Soledad Acuña. Así lo explicaba y así lo decía de esta manera Natalia Mira, una de las vocales de este centro de estudiantes de la Escuela Superior, Carlos Pellegrini, aquí por supuesto a la altura de la calle Marcelo T. de Alvear, al 1851. Los 500 pibes que estuvieron acá día a día, bancando la toma, digamos, quedándose a dormir, llenando las actividades, entendemos que tampoco necesariamente son ellos los responsables, si se quiere, porque realmente, la verdad que lamentamos que por un par de personas, o quizás ni siquiera sabemos si eran alumnos o quienes, digamos, esta situación se nos esté dando, se esté, digamos, desviando, si se quiere, el eje de discusión, que hoy en día es que estamos levantando todas las tomas por decisión política, porque queremos que la Ministra Acuña nos dé una prórroga, bueno, se está quizá obviando, se está dejando de lado la lucha que estuvimos dando durante 21 días, los 500 estudiantes, los 500 pibes y pibes del PL que vinimos acá a bancar la toma, que estuvimos durmiendo acá, que estuvimos llenándola de contenido, y nada, me parece que también es importante que no se corra tanto quizás el eje de la discusión por ese lado y se vea así más el por qué hoy en día estamos levantando las tomas, por qué hoy en día, nada, por qué estuvimos 21 días durmiendo acá. Gracias. Gracias.